La demonio Mina ha encontrado el fruto de la vida que Luke había escondido, era evidente que esto sucedería tarde o temprano y por otro lado, Naochi está tratando de conseguir o fabricar el siguiente fruto de la vida para dárselo a Mina, Luke que se entera todo esto por boca de la propia Mina ha decidido evidentemente que debe detener a su amigo, que será lo que sucederá lo veremos a continuación pero antes de dar inicio de recuerdo como siempre que si disfrutan de este contenido pueden apoyarnos con su like comentario y compartirlo con sus amigos, ahora sí comencemos B7 C14 el asesino se infiltra atendí las heridas de Nevan y la llevé a su cama Tenía huesos rotos y múltiples contusiones en los órganos pero afortunadamente su vida no corría peligro, Mina podría haberla matado fácilmente, estaba seguro de que sólo le perdonó la vida por su promesa a Naochi, Nevan se despertó, estoy vivo, el demonio te perdonó, deberías agradecérselo a Naochi, como el infierno le daría las gracias, es culpa suya que estemos en este lío, no podía negarlo, Mina probablemente había capturado a Gepis gracias a su conexión con Naochi, tenemos que actuar rápido, dije, de acuerdo, no podemos dejar que haga un segundo fruto de la vida, si lo consigue invadirá rápidamente otro dominio y obtendrá un tercero, respondió Nevan, estabas consciente durante esa conversación, luché duro para mantenerme despierto hasta que el demonio se fue, no estoy en condiciones de luchar, no, no lo estás, Mina se contuvo cuando atacó y Nevan limitó sus heridas con sus increíbles reflejos, pero iba a estar fuera de servicio durante un tiempo, le pido disculpas pero puedo pedirle un favor, preguntó, depende del favor, respondí, por favor mata a ese chico, es la única manera de salvarlo, no importa cómo manipulemos la información sobre el incidente, no habrá forma de defender su intento de masacrar a su pueblo, matarlo en el campo de batalla es lo mejor, eso seguro, proteger a la gente común es el deber de la aristocracia, ni siquiera renunciar a su vida puede expiar este crimen, Naoise se había convertido en un enemigo del reino de Albanian y de la humanidad, aunque cortara lazos con Mina ahora mismo, era demasiado tarde, reincorporarse a la sociedad humana era imposible, todo lo que podía hacer por él era acabar con su vida, tienes alguna idea de por qué Naoise hizo esto, le pregunté, más o menos, siempre ha luchado con un complejo de inferioridad, hay algo que quiero que le digas a ese idiota si lo encuentras, Nevan parecía vulnerable, más como una hermana preocupada por su hermano que como la obra maestra de humanidad que siempre proyectó ser, se lo diré, lo prometo, no me importa si lo dices después de matarlo, no dejes pasar la oportunidad de asesinarlo solo para entregar mi mensaje, los Toadjade eran asesinos de oficio, un asesinato ideal significaba asestar un golpe letal antes de que tu objetivo se diera cuenta de tu presencia, no había lugar para hablar, si hubiera tenido la oportunidad de transmitir las palabras de Nevan ya habría metido la pata, ese es el plan, no esperaba menos, normalmente la familia real se encargaría de este trabajo pero se trata de una emergencia, por favor perdóname por saltarme los procedimientos formales, la expresión de Nevan volvió a ser la propia de una dama de la casa Romalung, en nombre de la casa Romalung, uno de los cuatro ducados mayores, en lugar de la familia real, te ordeno que empuñes tu espada Toadjade por el bien del reino de Albanian, elimina a Anahuas Gafis que se ha convertido en una lesión que asola esta tierra, este fue el lenguaje utilizado al dar al clan Toadjade un objetivo, la orden nos ordenaba matar en beneficio del reino, reconozco que Anahuas Gafis es una lesión que daña al reino, por mi orgullo como Toadjade, lo eliminaré, en lugar de seguir órdenes ciegamente, aceptábamos los encargos sólo después de confirmar con nuestros propios ojos y oídos que el asesinato redundaba en beneficio del reino, así operaban los asesinos Toadjade, no había marcha atrás después de aceptar, a lo largo de generaciones mi familia había aceptado cientos, si no miles, de trabajos, y ninguno de nosotros faltó a su palabra, contacté con el duque Romalung inmediatamente después de dejar a Neban para contarle las heridas de su hija y la situación actual, envió palomas mensajeras por todo el reino para difundir la noticia de que un demonio había conquistado los dominios de Gafis y que Nahoy se había vendido su alma y colaborado en el ataque, Nahoy se ya no tenía lugar en este reino, el duque Romalung también dio una orden oficial para que matara a Nahoy se como caballero sagrado, voy a echar de menos a Diahitarte en esta operación, estaba actuando solo, así que dejé atrás a mis ayudantes, el trabajo requería infiltrarse en los dominios de Gafis y asesinar a Nahoy se en un campo de batalla repleto de enemigos, no había forma de que pudiéramos dominar a todo un ejército, así que tenía más sentido actuar en solitario y dar prioridad al sigilo, tampoco esperaba luchar contra Mina, así que no necesitaba que Diah usara de Monquiller, un ala delta habría llamado demasiado la atención, así que sprinté por una carretera en una noche oscura y sin luna, ya estaba cerca de los dominios de Gafis, nunca pensé que vería el día en que usáramos al héroe como señuelo, ese era el papel de Epona en esta operación, cargaba directamente hacia la ciudad para arrasar con los caballeros convertidos en monstruo serpiente, la esperanza era que esto atrajera a Mina para que Epona pudiera luchar contra ella, pero eso no significaba que la heroína fuera un señuelo, iba a acabar con una buena parte de los poderosos caballeros de la casa Gafis y si por casualidad atraía a Nahoy se podría matarlo ella misma, si no lo hacía, sus acciones me darían tiempo para encargarme de ello, me sorprende que esos políticos corruptos de la capital permitieran participar a Epona, la heroína había estado atrapada en la capital real casi desde el momento en que obtuvo sus poderes, los demonios tenían como objetivo las ciudades con grandes poblaciones para crear frutos de la vida, lo que ponía en peligro la capital real, los poderosos de la capital querían a la heroína cerca para protegerse, supongo que se dieron cuenta de que eso no iba a funcionar esta vez, el dominio de Gafis estaba cerca de la capital real y de muchas regiones gobernadas por poderosos nobles, también contaba con la orden de caballeros más fuerte del reino y si empezaban a causar estragos con el poder de un demonio para ayudar nadie sería capaz de detenerlos, los cobardes de la capital no tuvieron más remedio que enviar a su preciado héroe para impedirlo, no esperaba trabajar únicamente con Epona, pero era la mejor opción para un rápido ataque sorpresa, nadie más podría seguirnos el ritmo y cualquier retraso era más tiempo para que Naoi se matara a los ciudadanos del dominio de Gafis y produjera un fruto de la vida, subía un terreno elevado y con unos prismáticos de fabricación propia estudié Gail, la gran ciudad situada en el centro de los dominios de los Gafis, que espectáculo tan horrible, los caballeros media serpiente masacraron a los ciudadanos que habían jurado proteger y las almas de los muertos se reunieron, estaban en proceso de crear el fruto de la vida que se producía agrupando y distorsionando almas humanas, se necesitaban unas 10.000 almas, según mis cálculos ya habían muerto más de 3.000 personas, matar a todos los que huían parecía un proceso largo, a juzgar por el ritmo al que avanzaban, la matanza probablemente comenzó hace unas horas, esto habría sido más fácil si todos estuvieran muertos, en ese caso habría bombardeado la ciudad con Gungnir, que causaba una gran destrucción por una pequeña cantidad de maná, Gungnir era un hechizo que elevaba una lanza miles de kilómetros en el aire utilizando la gravedad inversa antes de dejarla caer de nuevo al suelo, creando una fuerza 400 veces más poderosa que un cañón de tanque de gran calibre, la gravedad le daba un poder increíble a cambio de un bajo consumo de mi poder mágico, podría haber aniquilado al agente serpiente lanzando docenas de esas lanzas divinas, no había un método más seguro y eficiente, pero acabar con la ciudad no era una opción, todavía hay más de 10 mil personas en la ciudad, sin embargo, papá podría estar entre ellos, por muy eficiente que fuera, no me atrevería a erradicar al enemigo si eso significaba matar a tantos y potencialmente también a mi padre, probablemente lo habría hecho en mi vida anterior, teniendo en cuenta los pros y los contras, obviamente era la mejor opción, infiltrarme en una ciudad repleta de monstruos para matar a hoy se requeriría verdaderas acrobacias, mis posibilidades de éxito no eran altas y si fallaba, la gente de Hale moriría de todos modos, si matar a todos en esta ciudad salvaría al país, no había razón para dudar, sin embargo, así no es como opera Lucto Adjadeh, era ingenuo, irracional, aún así, seguiría a mi corazón, esa era la clase de persona en la que me había convertido, el caos de la masacre facilitó la entrada en Hale, me vestí como un ciudadano normal, usé una máscara para disimular mi rostro y limité mi producción de maná al mínimo, la ciudad era como el infierno en la tierra, además eliminar a tantos enemigos, lo único que va a hacer es beneficiar a los que vienen siendo minas, ya que les facilitará lo que es la creación de este fruto de la vida, recordemos que para la creación necesita almas humanas, por motivo por el cual necesita primero acabar con la vida de esas personas, así que si lanzar a unir, lo único que estaría es acelerando el proceso, que piensan ustedes sobre ello, vamos a continuar. Tierra, eso era evidente desde la distancia, pero aún más espantoso de cerca, los caballeros que juraron proteger a la gente mataban a todo el que caía en sus manos y la muralla construida para mantener alejados a los enemigos se había convertido en una jauna, había una gran variedad entre los caballeros, algunos eran serpientes de cuello para arriba, otros tenían escamas por todo el cuerpo y unos pocos parecían perfectamente humanos salvo por la lengua, los comportamientos también diferían, algunos se deleitaban con la matanza, mientras que otros lloraban y se disculpaban mientras mataban, incluso vi a algunos asesinar a inocentes sin emoción alguna, tal vez eso indicara una cualidad que podía aprovechar, seguí la cadena de mando de los caballeros, incluso ahora siguen siendo caballeros que siguen órdenes de un superior, eso hizo esto fácil, los caballeros se regían por una firme cadena de mando, una orden solía constar de batallones compuestos por compañías más pequeñas que a su vez se dividían en pelotones de cuatro caballeros cada uno, las órdenes venían de arriba abajo, así podía estudiar un pelotón para discernir a su capitán, luego observar a los capitanes para encontrar al líder de la compañía y seguir ascendiendo en la cadena, Naoise estaba en la cima, Mina se había erigido en gobernante del dominio de los jeppies, pero el ejército seguía a Naoise, estos caballeros son muy hábiles, su estricto cumplimiento de las normas hará que esto sea pan comido, los caballeros diferían en todos los ámbitos, normalmente los caballeros mal entrenados estaban completamente desorganizados en la batalla y tomaban decisiones independientes, los caballeros eran más formidables cuanto más organizados estaban, pero ese orden me ayudaba, me moví entre los ciudadanos que huían y rastreé la cadena de mando, encontrar a Naoise no debería llevar demasiado tiempo, espera, que es esa loca oleada de maná que viene del este, una explosión sacudió el suelo, miré hacia el este, hacia la inmensa avalancha de maná y vi que una gran parte de la muralla de la ciudad había desaparecido, ya no atrapados, los ciudadanos, presas del pánico, se dirigieron hacia la muralla rota intentando escapar, los caballeros se movieron de forma regimentada para bloquearles el paso, pero un viento feroz los apartó, no se preocupen, soy el héroe, Epona y he venido a poner fin a este mal, Epona había llegado, más rápido de lo que esperaba, además, ahorré tiempo en el viaje utilizando un ala delta para tomar un atajo y aún así ella llegó sólo una hora después, la llegada del héroe dio esperanza a la gente, lloraron de alegría, rezaron y vitorearon, Epona hizo honor a su título, inmediatamente se puso manos a la obra, los caballeros convertidos en monstruos serpiente eran como moscas ante un huracán, algunos eran tan fuertes como yo, pero no tenían ninguna posibilidad, este era el héroe, un monstruo sobrehumano, debió de contenerse durante nuestro duelo, sin embargo, mientras me maravillaba de la fuerza de Epona, algo la lanzó por los aires, me sorprendió un poco, había aparecido Mina, nona oise, llegas pronto, lord héroe, no puedo permitir que rompas más de mis lindos juguetitos, enfrentate a mí ahora, declaró el demonio serpiente, tú eres el responsable de todo esto, te voy a matar, el héroe enormemente poderoso se enfrentó al igualmente formidable demonio serpiente, yo estaba más que contento con esta alteración de mi plan, Epona había llamado la atención de la pieza más poderosa del tablero, dándome la oportunidad perfecta para hacer mi trabajo, era hora de asesinar a Naoise, mi amigo que se había convertido en enemigo de la humanidad. Ok amigos, hasta aquí llega esta parte de la historia, la batalla está por dar inicio, Epona contra Mina, y por otro lado, nuestro protagonista en búsqueda de Naoise para asesinarlo. ¿Qué será lo que sucederá? Lo veremos en el siguiente video, así que no dejen de estar al pendiente de la playlist ya que probamos con la continuación, y si han disfrutado de este video, ponen contenido con su like y compártelo con sus amigos. Hasta luego, Gutomers.